Y ellos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del pan. Mientras contaban estas cosas, el mismo se presentó en medio de ellos y les dijo, Paz, a vosotros. Porque estáis turbados y dudáis en vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no acabasen de creer, a causa de la alegría y admiración, les dijo, Tenéis algo de comer. Ellos le ofrecieron entonces un trozo de pez asado. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Entonces abrió sus inteligencias para que comprendieran las escrituras. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesucristo resucitado está entre nosotros. Y Él es la fuente de nuestra paz. Y esta paz es mucho más que un saludo. Es una manera nueva de vivir. Ojalá y comprendiéramos esta verdad. Jesús es la paz. Jesús nos dice también, no teman, soy yo. Sí, tenemos que perder los miedos, que no nos ahoguen los problemas. Nos invita a superar nuestros miedos, nuestras dudas. ¿Y cómo lo vamos a superar? Tocándolo. Vean, vean mis manos, mis pies, tóquenme. Soy yo. Y para que no quede duda, dice, ¿tiene algo que comer? Porque un muerto no come, un fantasma no come, un vivo sí come. Entonces Jesús come para que nos quede la certeza de que Él está vivo. Nos quiere que seamos hijos de Dios. Sus discípulos, vivos, con experiencia de resurrección. Que no estamos solos. Nos quiere hijos de Dios, sin dudas, sin miedos, sin cobardías. Nos quiere que seamos decididos y valientes ante la tempestad. Porque Él está con nosotros en nuestra barca, Él vive. Seamos testigos dispuestos a todo. Pedro nos invita en la primera lectura al arrepentimiento y a la conversión. Por ignorancia cometemos errores, pero al Señor resucitado solo le importa el hoy. Que también nosotros, en medio de todo lo que vivimos, seamos presencia de paz. Poniendo a Jesús en nuestros corazones, en el centro de nuestra familia y en el centro de la comunidad. Pues solo con Jesús, nuestra sociedad volverá a tener justicia, paz y fraternidad y solidaridad. Y saldremos adelante. Recordemos, no estamos solos, Jesús está con nosotros. Bendiciones. La paz que es Jesús, está con nosotros.